noticias la lupa araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de arauca a través de nuestro canal de youtube y facebook la lupa araucana y nuestra página triple w punto la lupa araucana puntocom transmitiendo desde la capital de arauca esto es noticias la lupa araucana buenas noches esta es una emisión más de su noticiero la lupa araucana a continuación nuestros titulares policía nacional en arauca capturó a tres sujetos que extorsionaban a un compañero de trabajo le exigían 30 millones de pesos por no publicar fotografías en redes sociales demandan elección de la contralora departamental de arauca tribunal administrativo de arauca admite demanda contra miriam cristiano contralora de arauca comunidad educativa del colegio santa teresita realizaron plantón exigiendo se aclarezca el homicidio de una docente solicitan que se capture al responsable del asesinato secretaría de tránsito municipal de arauca no irá alcalde de arauca busca acompañamiento de la procuraduría general de la nación colombia productiva capacitó a empresarios y comerciantes del municipio de arauca se hará una rueda de negocios en la capital araucana unidad administrativa especial de salud de arauca inspeccionó el primer piso de la nueva torre del hospital las sesiones ubicadas allí están funcionando normalmente gestora del departamento de arauca y su entrega de los 200 carnet de la fundación cardiovascular mujeres tendrán descuentos en la atención en la ciudad de bucaramanga autoridades del departamento de arauca capturaron a tres personas cuando extorsionaban a un compañero de trabajo o si no le publicarían unas fotos le exigían 30 millones de pesos la policía nacional en arauca logró la captura de tres personas que estaban extorsionando a un compañero de trabajo o si no le publicaban unas fotografías íntimas los sujetos le exigían 30 millones de pesos la policía nacional se permite informar a la comunidad que en las últimas horas fueron capturadas tres personas por el delito de extorsión dos de las capturas se realizaron en el municipio de arauca y una captura en el municipio de arauquita el gaula de la policía nacional habría realizado una captura en plagrancia en el momento en que uno de los delincuentes recibía la suma de 30 millones de pesos la investigación adelantada por el gaula de la policía nacional pudo establecer que estos delincuentes estaban exigiendo esa fuerte suma de dinero para no divulgar a través de redes sociales fotografías y vídeos íntimos de la víctima durante tres meses la policía nacional adelantó labores de inteligencia y de investigación los cuales pudieron dar a conocer que los delincuentes trabajaban en la misma empresa de la víctima los delincuentes aprovecharon un descuido del afectado cuando éste el comandante del departamento policía arauca coronel darío lópez manifestó que los delincuentes aprovecharon que la persona arrojó un cd a la basura para tomar los archivos desechó y arrojó a la basura un dispositivo de almacenamiento cd con fotografías y vídeos íntimos los cuya información fue aprovechada por los delincuentes para constreñir a través de vía whatsapp y la y exigir esta fuerte suma de dinero es también de anotar que durante uno de los allanamientos que se realizó para dar con estas capturas se logró la incautación de dos teléfonos celulares un teléfono satelital y un computador portátil este es un trabajo investigativo que se realizó por parte del gaula de la policía nacional un trabajo que articulado con la fiscalía general de la nación logra esclarecer este hecho y evitar que estas conductas se sigan cometiendo en el departamento según el alto oficial la persona que estaba siendo extorsionada instauró la respectiva denuncia si se instauró la correspondiente denuncia por parte de la persona que venía siendo objeto de esta extorsión y a partir de ese de esa denuncia se inicia la labor investigativa por parte del gaula de la policía nacional en coordinación con la fiscalía general de la nación los delincuentes aprovecharon el cd que arrojó a una canastilla de la basura para poder iniciar la extorsión no estas personas aprovecharon el descuido de la víctima de arrojar a la basura un dispositivo almacenamiento cd el cual contenía fotografías y vídeos íntimos y obviamente a través de esta información comenzaron a constreñir y obviamente extorsionar a la víctima exigiéndole esta fuerte suma de dinero por último dio algunas recomendaciones a las personas que guardan fotografías íntimas en sus computadores bueno es importante que las personas sean muy cuidadosos en la información que cuelgan en las redes sociales sobre todo aquella información que es confidencial aquella información que es de su vida privada y obviamente al almacenar también información en dispositivos de almacenamiento ser cuidadosos en el lugar donde se se guardan o en el momento en que vayan a ser destruidos pues tener la plena certeza de que la información no va a estar disponible para ningún tipo de personas un abogado demandó la elección que hizo la asamblea departamental de arauca a la contralora departamental miriam cristiano el tribunal administrativo de arauca admitió la demanda instaurada el tribunal administrativo arauca admitió la denuncia instaurada por la elección de la contralora departamental de arauca por la asamblea departamental de arauca a ver se trata del ejercicio que cualquier persona puede hacer de la acción electoral según el artículo 30 139 del cepaca en armonía con el 137 y el 275 cualquier persona que vea quebrantado el ordenamiento legal puede hacer uso de esta acción esta acción tiene unas características muy importantes es que su trámite es preferente es prevalente en la justicia contenciosa administrativa por eso le explicaba esta mañana a una persona que vino a conversar conmigo sobre lo siguiente y le da un ejemplo para observar cómo es de importante esta acción el año pasado en abril presenté una demanda contractual ante el contencioso administrativo en el mes de abril a estas alturas no la han admitido mientras que presenté esta acción electoral en el mes de febrero y ya fue admitida en la admisión pasaron dos cosas en la primera demanda el primer escrito de demanda que presenté tuve algunas falencias acumulé desacertadamente unas pretensiones el tribunal me devolvió la demanda me la inadmitió para que corrigiera lo corregí y luego ya sale este auto admitiendo la demanda según el abogado demandante carlos guerrero la demanda contra la elección de miriam cristiano contra la hora departamental es por la resolución que expide la asamblea departamental porque se demanda la elección de la autora miriam cristiano persona con la que no tengo ningún problema personal y mucho menos con su señor esposo fabio cadena persona la que como polclorista y como persona admiro mucho pero el ordenamiento jurídico es otra cosa la asamblea departamental en ejercicio del acto legislativo 04 del año pasado que modifica la constitución que le da a la contraloría general de la república la posibilidad de reglamentar el nombramiento de los contralores departamentales y municipales cuando digo reglamentar establece unas reglas del juego generales para esto entonces con base en eso la asamblea departamental expide la resolución 032 del año pasado qué ocurre con esta resolución le va a citar tres normas la primera el artículo 22 de la resolución 032 otra de las causales de esta demanda es que la universidad encargada de la prueba calificó de 1 a 92 puntos y no a 100 qué dice el artículo 32 que la prueba escrita tendrá 100 puntos y de esos 100 puntos da el 60 por ciento del puntaje final bueno cuando vamos a desarrollar la prueba escrita la universidad a través de una funcionaria que ve que trae unos paquetes de una forma más informal sin ninguna seguridad sin ninguna lo cual levanta suspicacias nos dice mire esos pliegos vienen con algunos errores entre esos del punto 4 al 11 no van sí o sea que de los 100 puntos que harían 92 entonces cuando revisamos los resultados de la prueba escrito hallo que hay personas una persona que supera los 92 puntos tiene 98 puntos entonces yo hago el reclamo en ejercicio de lo que prevé la resolución y entonces la universidad distrital me responde no es que a todos se le sumó 8 puntos entonces viene el interrogante la universidad la universidad tenía esa facultad para modificar el artículo 22 de la resolución 032 y la respuesta es negativa no la universidad no tiene esa facultad según el artículo 15 y el artículo 6 de la misma resolución entonces el primer quiebre grave que tiene es ese nombramiento de la doctora miriam cristiano la segunda falla que tiene este proceso es que no se hizo la publicación de quien ganó el concurso para contralor departamental que otro quiebre tiene que los nombramientos de ese tipo que hace la corporación la asamblea departamental deben ser publicados el nombramiento no se hizo la publicación y el mismo autoadmisorio de la onda me dan la razón porque fue un acto exprés la nombran e inmediatamente le dan posesión cierto y ahí está en el acta 03 del 7 de enero del año 2020 entonces esos son como los quiebres desde el punto de vista objetivo tengo que decirle también porque seguramente van a estar algunos profesionales del derecho al frente de la noticia y desde ya les digo opté por los factores objetivos que son mirando los hierros los errores que se presentaron en el procedimiento que desemboca con la elección de ella no acudí a los factores subjetivos que son aquellos que afectan a la persona estrictamente de carácter personal y se generan a través de nulidades, incompatibilidades o conflictos de intereses ahí hay un conflicto de intereses bien notorio ¿por qué razón? el artículo 11 de la ley 1437 establece lo siguiente que hay conflictos de intereses entre quienes participan de una lista ¿cierto? y después resultan siendo nombrados me da la razón la ley cuando la doctora Mercedes y el doctor Willington se declaran impedidos de participar en la elección de la doctora Miriam Cristiano porque ella había hecho parte de la lista de cambio radical la demanda fue admitida por el tribunal administrativo de Arauca y que también se podría ver afectados los diputados que votaron por Miriam Cristiano como contralora departamental estudiantes y docentes de la unidad educativa Santa Teresita realizaron un plantón exigiendo que se esclarezca el asesinato de la docente Sandra Mayerli Vaquero los estudiantes con velas y pancartas protestaron frente a la institución educativa con velas, pancartas y una eucaristía los estudiantes y docentes de la unidad educativa Santa Teresita hicieron un llamado a las autoridades del departamento de Arauca para que se esclarezca el homicidio de la docente Sandra Mayerli Vaquero Sí, es un acto eucaristico que hemos realizado y un plantón también aquí frente a las instalaciones de todas nuestras sedes hace el 7 de febrero fue asesinada nuestra compañera Mayerli una docente de nuestra institución Sandra Mayerli Vaquero ha pasado un mes, ayer se celebró el día de la mujer el día internacional de la mujer y quisimos conmemorarlo el día de hoy recordando a nuestra compañera recordando la labor que hacía con nuestros niños y exigiendo justicia ya ha pasado un mes y no tenemos noticias de que ha sucedido sobre su asesinato y por eso nuestros estudiantes, nuestros docentes toda la comunidad educativa de nuestra institución realiza el día de hoy este homenaje y este acto para que no quede como una estadística más sino que quede en la impunidad sino que realmente se vean resultados que los exige la comunidad araucana El rector de la unidad educativa Santa Teresita Nelson Gauta manifestó que hasta el momento los familiares siguen esperando respuestas de las autoridades Familiares igual apesadumbrados En la misma situación hemos realizado varias acciones de solidaridad de la institución junto con su familia y también están en la misma situación esperando que las autoridades le den una respuesta de las investigaciones que se han realizado La comunidad de esta institución educativa le hizo un llamado a las autoridades para que se adelanten las respectivas investigaciones La vida de un docente influye en muchísimas vidas no es solamente una persona más que se perdió sino es una formadora de ciudadanos muchas personas, muchos niños habían pasado por sus manos y estaban en este momento a cargo de ella por eso nosotros clamamos a las autoridades que se esclarezca esta situación que se adelanten y no se escatimen esfuerzos para tener una respuesta porque el crimen cometido afectó muchísimo a nuestra comunidad educativa nuestros estudiantes, nuestros docentes y creemos nosotros que es necesario que se adelante todo lo pertinente para poder tener respuestas y a toda la comunidad volver a solicitarle acompañamiento a las instituciones, a los docentes, a las mujeres para que no se sigan presentando hechos tan lamentables como este los araucanos le hacen un llamado a las autoridades competentes para que den con el responsable del asesinato de la docente Sandra Magierli Vaquero ahora los invitamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con más de su noticiero La Lupa Araucana Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaik Este 21 y 22 de marzo en la capital araucana Viviremos el Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano Adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy Trece millones de pesos a repartir Se premian los cinco primeros puestos de cada categoría Instricciones abiertas en los puntos autorizados Mayor información en el tres diecisiete seis ochenta cuarenta y dos ochenta y seis tres diecisiete ocho once sesenta y ocho trece y en nuestras redes sociales Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano Adentro es para vivirlo disfrutarlo y sufrirlo Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de San José de Cravo Norte? Soy Johnny Rivera Recuerde que este veintidós de marzo estaré con ustedes cantando mis éxitos en la Casa Grande del Llanero con toda mi agrupación Los Porteños no se lo pueden perder allá nos vemos Cravo Norte San José de Cravo Norte Casa Grande del Llanero celebra sus fiestas patronales del diecinueve al veintidós de marzo del veinte veinte invitan Yomar Nieves alcalde Facundo Castillo gobernador de Arauca orgullosamente Craveños Hola, soy Raquel Parales Velásquez gestora social del departamento de Arauca quiero invitarlos a que conmemoremos la semana la mujer participando de las jornadas de salud que hemos programado junto a la Secretaría de Desarrollo Social la S. Moreno y Clavijo con acompañamiento de la Fundación de Corazón por Arauca y la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga Porque las mujeres necesitamos garantía en nuestros derechos las esperamos este 6 de marzo en Arauquita 9 en TAMED 10, 11 y 13 de marzo en Arauca Nuestro compromiso es y será siempre garantizar calidad de vida a las familias araucanas soy mujer y el compromiso es conmigo Si tiene información sobre grupos al margen de la ley que afecten la convivencia y seguridad ciudadana llámenos ahora Informar si paga Línea Antiterrorista Nacional 018-919-621 OAL 314-358-7212 Línea Antiterrorista Nacional para analizar si es viable o no esta nueva secretaría creada por la anterior administración Esa es una persona que fue nombrada en la administración anterior nosotros legalmente tenemos una autorización del Ministerio de Tránsito y Transporte esta persona viene adelantando funciones de transporte en la Secretaría de Gobierno Municipal como es lo relacionado a la internación emitir conceptos jurídicos cuando así se lo quiere se requiere en materia de transporte en el municipio de Arauca no se ha creado la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio no se va a crear no tiene el municipio de Arauca la capacidad económica no tiene la infraestructura no tiene el personal desde ningún punto de vista este capricho de la anterior administración va a beneficiar al municipio de Arauca estamos trabajando de la mano con el doctor Facundo Castillo existe una secretaría un instituto de tránsito departamental que presta un buen servicio en la capital o sea crear otra secretaría para que el instituto departamental desaparezca son más los perjuicios son más los aspectos negativos que generaría la creación de este nuevo ente del municipio que los beneficios que prestaría el alcalde del municipio de Arauca Edgar Fernando Tobar aseguró que la compra de algunos equipos para esta secretaría es irregular claro es una irregularidad como compran unos equipos para dotar una institución que no existe no existe el inmueble no existe el personal no existe la infraestructura y el afán de contratar los llevó a comprar unos equipos que no tienen ninguna utilidad vamos a ver qué hacemos vamos a pedir el acompañamiento de la procuraduría así como hicimos la visita al ministerio de tránsito y transporte con el doctor Facundo la senadora del casanare me recuerdan el nombre Amanda Rocío el gobernador del casanare y dimos a conocer los aspectos negativos de esta secretaría de tránsito municipal según el alcalde de Arauca por el momento la secretaría de tránsito municipal no irá y solicitará acompañamiento de la procuraduría general de la nación Colombia productiva capacitó a empresarios y comerciantes del municipio de Arauca con el fin de proyectar sus empresas se hará una rueda de negocios con la gobernación de Arauca la cámara de comercio del municipio de Arauca realizó una capacitación para los empresarios y comerciantes de la capital araucana con Colombia productiva allí asistieron varias empresas araucanas mira quizás destacar el liderazgo que han tenido las dos cámaras de comercio del departamento porque gracias a que tenemos una visión compartida de la necesidad de fortalecer a las empresas que son el corazón de nuestro país generadoras de empleo las que están todo el tiempo tratando de brindarle oportunidades a las personas es que supieron ser grandes aliadas para el programa de fábricas de productividad fábricas de productividad como ustedes saben es la iniciativa bandera del gobierno nacional para ayudarle a los empresarios a que produzcan más mejor y con mayor valor agregado ¿cómo lo hacemos? lo hacemos a través de darles 80 horas de consultoría pero 80 horas de consultoría que son pertinentes ¿por qué? porque lo primero que hacemos es que una vez la empresa se registra en fábricas de productividad punto com visitamos a esa empresa le hacemos un diagnóstico para entender dónde está el dolor de cabeza que está teniendo y con base en eso le mostramos efectivamente o usted tiene que trabajar o usted se rompió la rodilla o usted tiene el hombro dislocado lo que queremos entender bien es de verdad cuál es esa necesidad entonces con ese diagnóstico le decimos bueno mire con base en esto estamos viendo que usted ha necesitado trabajar un tema de productividad operacional tema de gestión comercial un tema de calidad un tema de eficiencia energética y con base en eso le ofrecemos una lista de consultores especializados quienes les van a ayudar a implementar el plan de trabajo para que por lo menos mejoren su productividad en un 8% el presidente de Colombia productiva Camilo Fernando de Soto aseguró que la línea productiva del departamento de Arauca es el cacao impresionante la verdad es que es una joya escondida que hay que resaltar y resaltar porque Colombia necesita más iniciativas con el liderazgo que están teniendo pues simplemente con el dato de que el chocolate de aquí de esta región ha sido coronado como el mejor chocolate del mundo en múltiples ocasiones en el salón del chocolate en Francia es muestra de que este departamento tiene todo el potencial para conquistar el mundo también tuvo tiempo para degustar varios chocolates en la ruta del cacao en la fundación del Alcaravan estuvimos degustando múltiples chocolates y el último de ellos uno que tiene 92% de cacao quiero mostrarles aquí lo último que sacaron y un obsequio que nos dieron donde tienen estos dos chocolates de la región uno con 78% y el más nuevo el del 92% pero Marcia si me pasas pero además mostrarles no el de allá mostrarles que los empaques cuentan además si ustedes ven este es el empaque que tienen los chocolates pero por dentro tienen toda la historia de el origen de donde viene quien lo hace como lo hace y estas son las cosas que hoy en día el consumidor está valorando y las cosas que conquistan el mercado así que también queremos ayudar en estas iniciativas del departamento el gobernador del departamento de Arauca también se vinculó a este proceso de Colombia Productiva y la Cámara de Comercio así es el gobernador de Arauca la verdad es que nos dio una excelente noticia creo que a todos los colombianos porque el departamento de Arauca quiere escalar sustantivamente su participación en fábricas de productividad vamos a sentarnos a echar unos números con las cámaras de comercio también con otras autoridades pero de las cinco empresas que tenemos hoy en día estoy seguro que este año vamos a tener muchas más entonces es un aplauso al trabajo coordinado que es la manera como vamos a poder tener un mayor impacto en la región en el departamento de Arauca se hará una rueda de negocios para fomentar la cultura del emprendimiento así es esa es la otra chiva que tenemos es precisamente que acordamos con el gobernador que queremos hacer una gran rueda de negocios para poder fomentar esa cultura del emprendimiento aquí de la región que podamos conectar a sus compradores y vendedores así que vamos a estar trabajando para traer una gran rueda de negocios próximamente bajo la marca de compra a lo nuestro el evento se realizó en el auditorio de la cámara de comercio del municipio de Arauca la unidad administrativa especial de salud de Arauca inspeccionó el primer piso de la nueva torre del hospital san vicente de Arauca las secciones que fueron ubicadas allí están funcionando normalmente la unidad administrativa especial de salud de Arauca junto al gobernador del departamento realizaron una inspección al primer piso de la nueva torre del hospital san vicente para verificar cómo estaba funcionando si primero que todo pues un cordial saludo una vez hace uno apertura de un servicio con instalaciones nuevas hay que realizarle seguimiento y es así como realizamos esta visita en acompañamiento del señor gobernador donde recorrimos todas las áreas que están en este momento en funcionamiento con algo con un objetivo específico que era preguntarle a la gente cómo se sentía y el segundo objetivo era preguntarle a los funcionarios qué inconvenientes se han presentado en la apertura de esta nueva sede el señor gobernador el doctor Facundo Castillo saludó a la totalidad de los pacientes que se encontraban en el servicio de procedimientos y en el servicio de observación afortunadamente pues las respuestas fueron bastante positivas según el gerente de la unidad de salud de Arauca Edgar Contreras se mejorará la temperatura dentro del primer piso del centro asistencial sin embargo vamos a mejorar algo que nos referían algunos pacientes que es la temperatura que el frío que hay en algunos momentos se presenta cuando las áreas no se encuentran en un lleno total vamos a estar pendiente de esta mejora para poder regular de una mejor manera el tema del aire acondicionado en cuanto a los profesionales que elaboran hay algunas mejoras que no son mayores pero que tenemos que colocar algo de privacidad en el tema de las ventanas para que los pacientes tengan un poco más de privacidad pero este es un tema interno que se va a resolver en los siguientes días El funcionario aseguró que son varias las sesiones que están funcionando en este primer piso En este momento se encuentra funcionando el área de facturación el área de consulta externa el área de procedimientos el área de reanimación el área de yesos el área de curaciones el área de inyectología y el área de observación adulto y observación pediátrica son prácticamente un 90% del primer piso se encuentra en funcionamiento solamente falta por aperturar el acceso por la parte de la urgencia pediátrica También manifestó que el hospital San Vicente de Arauca cuenta con suficiente personal para atender estas sesiones En este momento está el personal necesario sin embargo estamos en la consecución de más médicos en el entendido es que también vamos a aperturar la otra ala que es el ala de pensionados y para hacer esa apertura necesitamos de más profesionales tanto médicos enfermeras y auxiliares de enfermería la administración departamental seguirá buscando recursos para poner en funcionamiento los demás pisos de esta nueva torre ahora los invitamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con más de su noticiero La Lupa Araucana Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaik este veintiuno y veintidós de marzo en la capital araucana viviremos el Zumbaik Arauca veinte veinte Ruta Llano Adentro y sus retos Junaguaro Chigüire y Morrocoy trece millones de pesos a repartir se premian los cinco primeros puestos de cada categoría instricciones abiertas en los puntos autorizados mayor información en el tres diecisiete seis ochenta cuarenta y dos ochenta y seis tres diecisiete ocho once sesenta y ocho trece y en nuestras redes sociales Zumbaik Arauca veinte veinte Ruta Llano Adentro es para vivirlo disfrutarlo y sufrirlo hola hola que tal mis amigos de San José de Cravo Norte soy Johnny Rivera recuerde que este veintidós de marzo estaré con ustedes cantando mis éxitos en la Casa Grande del Llanero con toda mi agrupación Los Porteños no se lo pueden perder allá nos vemos Cravo Norte San José de Cravo Norte Casa Grande del Llanero celebra sus fiestas patronales del diecinueve al veintidós de marzo del veinte veinte invitan Yomar Nieves alcalde Facundo Castillo gobernador de Arauca orgullosamente Craveños Hola soy Raquel Parales Velásquez gestora social del departamento de Arauca quiero invitarlos a que conmemoremos la semana la mujer participando de las jornadas de salud que hemos programado junto a la Secretaría de Desarrollo Social la S. Moreno y Clavijo con acompañamiento de la Fundación de Corazón por Arauca y la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga porque las mujeres necesitamos garantía en nuestros derechos las esperamos este 6 de marzo en Arauquita 9 en TAMED 10 11 y 13 de marzo en Arauca nuestro compromiso es y será siempre garantizar calidad de vida a las familias araucanas soy mujer y el compromiso es conmigo si tiene información sobre grupos al margen de la ley que afecten la convivencia y seguridad ciudadana llámenos ahora informar si paga línea antiterrorista nacional 018 1919 621 o al 314 358 7212 la gestora social entregó los 200 carnés de la Fundación Cardiovascular para las mujeres que deseen hacerte cualquier tipo de exámenes en la ciudad de Bucaramanga tendrán buenos descuentos en las consultas con especialistas la gestora social del departamento de Arauca Raquel Parales hizo entrega de los 200 carnés de la Fundación Cardiovascular para las mujeres que deseen realizarse cualquier tipo de exámenes en la ciudad de Bucaramanga Erika Parales bueno Erika están haciendo la entrega ya de los carnés que había anunciado la gestora social ¿cómo se están entregando? bueno desde las 8 de la mañana estamos repartiendo fichos a cada persona que viene por el carnet esto ya así con ese con ese con ese con ese orden van pasando a cada una de las mesas que estamos carnetizando y la persona con la entrega de la fotocopia de su cédula recibe el carnet este carnet tiene una fecha de vencimiento de un año la persona puede acceder a la Fundación Cardiovascular y al Hospital Internacional para consultas de especialistas y recibe cada consulta de especialistas por solo 70 mil pesos la gestora social del departamento de Arauca entregará solo 200 carnés para las mujeres que se acercaron a la unidad administrativa especial de salud 200 carnés como estamos en la semana de conmemoración de la mujer del día de la mujer se está entregando a solo las mujeres del municipio de Arauca la campaña que realiza la gestora social Raquel Parales solo es por el día 10 de marzo del presente año no el día de hoy el día de hoy ya mañana tenemos otras actividades de la doctora Raquel de la gestión de la doctora Raquel tenemos otras actividades y pues vamos a seguir con ese cronograma las mujeres araucanas han asistido a la unidad administrativa especial de salud en busca de su carne de la fundación cardiovascular y claro claro la gente está las mujeres araucanas están muy entusiasmadas el beneficio es muy grande así como también pues reciben descuentos en las consultas con especialistas también hay descuentos del 15 y 20% en los exámenes que realiza la fundación cardiovascular y el hospital internacional entonces está muy animada la gente también le hicieron una invitación a todas las mujeres para que participen en las actividades programadas por la gestora social durante la semana de la mujer bueno el mensaje es que a través de todas estas obras sociales que la doctora Raquel viene realizando la gente se beneficia en la parte de la salud la línea de la salud es un eje fundamental de la política pública de la mujer y así mismo la doctora Raquel Parales está contribuyendo a que se cumpla con esta línea de la política pública hasta las 6 de la tarde se realizará la entrega de carné a las mujeres que asistan a solicitar este carné que tiene una vigencia de un año ante la unidad administrativa especial de salud hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los esperamos como siempre mañana a las 7 de la noche gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales Música Gracias por ver el video.